Un movimiento fabuloso, ahora sí, que no me troncero, claro que arranca, siempre arranca querido la meta Estamos viviendo ya una nueva edición del superclásico del fútbol argentino Ya están jugando aquí en la cancha de River, River y Boca Pavón, Pavón para Jara, pelota larga para que vaya a buscarla Nández El balón se pierde por un costado, es el lateral defensivo Sigue Benedetto, mete Poncio, mete Nández, mete Maidana, meten todos Empieza a calentarse el superclásico del fútbol argentino Aquí va Enzo Pérez, marcaba al uruguayo Nández, ganaba Nández Aquí la tiene Naitan, la va dejando hacia atrás ahora para Barrios Barrios para Pablo Pérez, Pablo Pérez para Cardona Este es Benedetto, Benedetto lo busca Pavón, no lo encuentra, atrás vino para Nández Sube Jara para derecha, este es Naitan, ya la estaba entregando ahora para Pavón La pide Jara y está habilitado, pica y se va porque no pudo picar Pavón Ya la tiene Nández, Nández, sigue Nández Abierto para derecha está Jara, Nández, Jara, Pavón Pérez, aquí se viene Nández, si lo tira está Benedetto para el segundo palo Viene el centro para Benedetto, Benedetto A buscar la pelota para acá se viene Nández Ahí va Nández, aquí estamos observando Por izquierda, Nacho, el rebote le va a quedar para Nández La sacaba Nández El árbitro Pitana le dijo que no, que no, que se levante Entonces lo tiene para Cancho Pérez Sigue el equipo de Gallardo, ahora sí, ahí falta, sí, ahí tira libre Sigue es para River, presiona Boca Poncio Y acá se viene Nández, Nández Pica Pavón No lo vieron a Pavón La sacaba Goals Nández, Nández Mirá cómo salió el uruguayo de ahí Y la dejó ahora para Cardona Ya la tira Barrios Se resbala mucho, ¿no? Iba Nández Benedetto La sacó para Jara Y no depender de Pérez Offside de Pavón Cuando venía el paso de Nández Pedía mano de Nández Aquí la tiene Pablo Pérez Entregó la pelota para Fabra Viene el centro Saltaba Nández Cardona Pitti Martínez Golpeado Nández Que Boca se sacó la doble, ¿no? Expulsión y gol Pitti Martínez Joder Montiel En lo alto intentaba y no podía para allá El Pitti Martínez Para acá la tiene Nathan Nández La va dejando ya para Edwin Cardona La quería dejar para el Pitti Martínez Ahí falta la pasada Contra el hombre de Boca Contra Nández Hay tiro libre para el equipo de Jara Se viene Nández Benedetto está habilitado La busca Nández Después hay falta de Nández contra Pinola Jara Nández Benedetto Pica Nández habilitado Se viene Nández Se viene Nández Boca quiere el segundo Upa Upa Igual en línea estaba perfectamente ubicado Aquí la tiene Nández Pica Pavón Nández para Benedetto Yo creo que era para Pavón Entregó la pelota ahora para que se venga Pitti Martínez Para acá está el Pitti Para acá va el Pitti Martínez Nández 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 La saca Nández El balón se pierde por un costado La saca Barrios Recibe Enzo Pérez libre Va a quedar Casco La pelota le queda ahora para Boca con Nández Nández para Pablo Pérez Corta Poncio Se levantan para aplaudirlo Toca Poncio Va a quedar la pelota para Nández Nández Sube Jara Nández 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 Pérez preparado Pavón para picar por izquierda Pelota para Pavón Pablo Pérez Pavón Pablo Pérez La pinchó para que vaya Nández Bolea Gol Gran pelota de Pablo Pérez Señoras y señores Ahora Boca otra vez arriba Dos para Boca Uno para River Golazo de Nández Lo de Pablo Pérez es de otro nivel Porque Cambia de frente para que vaya el Pitti Y está habilitado Ahí va el Pitti Qué descuido Llega Nández Nada, nada Dijo el árbitro Nada, nada Dijo el árbitro Que entra Montiel a la área La saca Paolo Gols Nández Está agotadísimo Pitti Martínez Nández Nández Sigue Nández Pelota para Pavón Está habilitado Benedetto libre Benedetto libre Va Pavón Benedetto libre La regaló Montiel La tiene para acá el jugador Nathan Nández Pelotazo largo para Pavón A buscarla va Pavón Salta Poncia Llama Nández La quiere Escoco Sale Nández Mete Escoco Mete Nández Cae Nández Cae Escoco Mira el árbitro Y la pelota va a ser para River Arriba va Nández Salta Barrios La buscaba Pavón Se la lleva Pavón Se viene Boca Señores Fabra por adentro Atención que se viene Boca Fabra por adentro La pelota viene para Fabra Atención va Fabra 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 Y se lo pierde Estaba a través Ahora Peruzzi Nández Nández Sigue Nández Que jugó un buen segundo tiempo Un magnífico segundo tiempo Ahí va Nández Sigue Nández Sigue Nández Nández Gana el córner Señoras y señores Ganó Boca Ganó Boca Se queda con el superclásico Del fútbol argentino Aquí en el Monumental Sigue Nández